Música 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 Bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman 2 Vamos a terminar hoy Con la historia de la llama Y con alguna cosita mas Que haremos, si supongo Que esta haciendo esta gente Que ha montado esta gente aqui Estábamos en la azotea de un edificio en Brooklyn Donde aqui en principio Iban a desatar lo que fuese Lo de Lo de la llama carmesí O algo asi era Oh, cayo la noche Yo cayo la noche Que diria que bebo La hora carmesí Pronto Los indignos Pero toda esa gente inocente Van a intentar explotar esos camiones Debo desactivar estas bombas para que no hagan daño a la gente de los edificios Puedo hacerlo Puedo desactivar las bombas a distancia Van a hacer hacer Brooklyn Todos sus habitantes ¿Tengo tiempo? ¿Estas bien? No, no, no va por tiempo Eh, hay uno por aqui Eh, hay uno por aqui Que lo es Desactivar la bomba tiene un breve intervalo de éxito Si fracaso sufrirás daño en el talazo a los enemigos cercanos Vale Eh Eh ¿Porque no me fijas a este otro de aqui? Vale No se porque no me esta fijando al que esta con la bomba Y os pronto te encontraremos Deja a cada una a un jueces en un salario de Dios Hermoso Porque todos habéis reconocido la verdad ¿Peligro qué? ¿Quién me debe de matar a este? Y que nadie va a ser capaz de detenerlo ¿Peligro? No entiendo de ser peligro Vale, 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 el resto no se ha enterado, ¿no? No, no, a ver Ese que estaba ahí con la bomba sinceramente no No termino de ver como se le mata o como se hace lo que sea Vale, vamos a tirar un cablecito por aqui A esta doble hago la doble, verdad? Si Vale Vale, este muere facilmente y no cae su cadaver, verdad? No Vale, aqui tenemos Si, este Hola Mejor dicho esta Era una mujer No, no se donde he salido Aquí ahora otros dos Pero, ¿veis? El que está trasteando con la bomba no me ha dejado hacer nada con él Hola Aquí estoy ¿Quién me busca? Hay que encontrar a la luz de los locos Hay muchos aqui, eh Vale, a ver, como hacemos esto Ahí Vosotros dos estoy fuera Vale, y esta bomba esta fuera también Vale Bien Vale Vale Perfecto Han dejado la bomba libre Yo la he podido quitar, he matado a ese solo Eh Hola Todo esta muerto también Eh Todo esta, fuera ahí queda uno Vale, si, si Este señor que abre lo que quiera hablar Estan todos muertos ¿Tú que están mirando? Si no hay bomba No se ve bien que queda uno aquí Vaya, vaya ¿Puedo seguir escondido? ¿Puedo llevar a Yuri? Osea Parecía por ese primer plano que iba a tener que usarlo yo En serio, tío No podemos hacer todos estos sigilos No, porque Yuri se ha metido de lleno Vale Voy a hacer un remate a este porque este es Un enemigo bastante molesto Lo he visto ya en algunos delitos Vale No lo sé He desactivado 4 Pero podría haber más Si Parece que esto es el inicio de su hora carmesino Si Pero tú cuantos han aparecido ahora de repente Muy buena esa Tú, ¿qué pasa contigo, amigo? Venga Tengo unos cuantos, ¿eh? Más Vale Mierda Es que este tío Le estaba tirando yo Más telarañas Después de lo que De lo que le había dado ¿Cuántos hay aquí? Si Si Ya veremos Yuri, ya veremos Si Pero voy a acabar mal Toma Hola Eh Déjate de tanto fogecito Anda Ni tengo el remate Me guardo eso Bueno Esto no ha acabado Pit Si Pues si Ostias Podría que hacerla épica Uff No sé qué es eso ¿En serio? ¿No? ¿No? Estás desfallado Última oportunidad Wow Ostias, ostias Que se lleva Pit por delante Uff Wow Y poco ha faltado No, no Y se ha quedado debajo Tendrás que inventarte otra profecía, supongo Ah Sabes, antes de Conocernos una de mis ascuas Me habló de su trabajo en Oscorpiel Tratamiento que había Descubierto ¿A quién le importa, eh? Ah Un traje Pitolis Que te hace grande y fuerte Los indignos insisten en intentar evitar a la muerte Y jugar a ser dios Oh Eso pensaba yo también Pero Cuando los demonios atacaron la ciudad ¿Cómo profeticé? ¿Qué? En Oscorp se asustaron y enviaron parte de ese tratamiento para protegerlo Imagino que es gasolina lo que se ha tirado Ese era Destino Por eso ¿Has montado todo esto? Por eso Y cuando la hora carmesía arrase esta tierra Traerá consigo verdad Juicio Y matanza Y matanza El 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 Oof. Se ha ido. Se esconderá igual que la última vez, pero lo encontraré. Podías haberlo matado, pero me has salvado a mí. Ya te lo he dicho. Intento salvar vidas. Y a ti aún se te da bastante bien. ¿Me vas a entregar? ¿Te avisaré cuando lo encuentre? ¡Wow! No, no. Es que... ¿Esto qué me ha dado de ser? ¿Quieres ayuda para atrapar a la llama? Gracias, pero... Necesito estar a solas. Además, nos hemos cargado a una gran parte de su operación. Tendrá que lamerse las heridas. Empezaré a investigar sus antiguos áreas. Archie Abel, Walter Wackman, Kleytus Cassidy... Pero podría llevarme meses, años, incluso. Estaré listo cuando tengas algo. Gracias. No podía darle la espalda después de que me salvara. Quizá debería... Este tío se ha llevado otro simbionte que tenía Oscar. Parece que tenemos a un Prouler entre manos. Pero otro simbionte... Que no es el de Venom. Hostias, qué guapo esto, ¿no? Yo pensaba que esto de la llave iba a ser así una tontería. Y de repente aparece este... Que sabía que Oscar me estaba trabajando con otro simbionte. Y se lleva el simbionte. Así tan tranquilo. O sea, esto abre historia para DLC, clarísimo. Pero, pero vamos. Eh... Pero vamos. Esto abre... Es claramente la puerta... O a DLC. O a que el personaje este vuelva a aparecer en el DLC. Con ese simbionte. O... O a... Bueno, a un Spider-Man 3. O a un tercer juego. O a un cuarto juego, realmente. Si contamos el de Miles. En fin, increíble. O no me lo esperaba... No me lo esperaba esa para nada. Bueno, pues... Vamos a ver. Me han dado un traje. Que creo que lleva los colores de Yuri, ¿verdad? Es este de aquí. Traje de rescatador. Eh, sí. Efectivamente lleva los... Los colores del traje de Raid. Eh... Vale. Bueno. Hay diferentes variantes. Pero sí, el principal es con los colores de... De Raid. Vale. Eh... Bien. Pues... No sé ni que... Lo que he llevado ya he puesto ya. Eh... Creo que llevaba... Uno de aquí abajo, ¿no? Este de aquí el traje ha mejorado. Vale. Eh... ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? Tecnología de traje. ¿Podemos mejorar el último punto de salud? Sí. Con esto tenemos 200 de salud. Perfecto. Perfecto. Tenemos ya la salud a tope. Eh... A partir de aquí pues vamos a mejorar artilugios. Por ejemplo, el lancé de la araña lo vamos a poner a tope. Que lo que hace es que al enredar a un enemigo de tamaño estándar a boca. Jarro y este sale volando. Perfecto. Hacemos esta mejora. Y todos contentos. Y luego tenemos un par de puntitos de habilidad. Por cierto, nivel máximo 60. Y... Vamos a ponerlo, por ejemplo, esto subiendo aquí. Ya está. De lado. Esto te he contado. Punto. Vale. Me quedan 7 puntos de habilidad. Vaya. Eh... Porque son... Podido nivel 60 es el máximo. Me quedan 7 puntos de habilidad. Oye, con 7 puntos de habilidad o yo soy muy malo contando o no me da para mejorar todo lo que me queda. Porque vengan 3 y 3, 6 habilidades y una, 7. 7. Pero hay alguna que es de 2 puntos y no de 1. ¿Verdad? O sea, aquí es de 2 puntos de habilidad. Bueno, no sé que a 60 que es un nivel entero te den algún punto más. Eh... Yo que sé, ya veremos. De Miles evidentemente no me han dado nada. Aunque mira, me dieron este traje de Wolverine, de Lobezno. Y... Nada, simplemente os lo diseño. Esto lo he desbloqueado por nivel, supongo. Vale. Eh... ¿Ahora qué? Pues ahora nos vamos a ir con Miles. Nos vamos a ir con Miles. ¿A qué? A la historia secundaria del Museo de Cultura. ¿Vale? Cambiamos de tercio. Nos vamos con Miles. Ahora vamos a estar un tiempo jugando con Miles. Porque... Tenemos las misiones estas en el Museo de Cultura. Y además, lo de Prowler. Y lo de Misterio. ¿Vale? Así que tenemos bastante cosita que hacer con Miles. Bloque de pisos. Eh... Sí, cambié de Spiderman. Sí, sí, sí. Aquí estamos. Venga, Miles. Al lío. Bueno, ponemos en situación. Habían robado instrumentos del Museo de Cultura. Bla, 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 bla. ¿El camión que se escapó tenía el mismo? Sí. ¿Por qué es importante? Los camiones de esa época contaminaban muchísimo porque no tenían catalizadores. Mi oficina empezó a retirarlos de las calles. Ahora circulan muy pocos así en el barrio. Si hubiera alguna forma de localizarlos. Tengo una idea. Bien hecho, mamá. Vuelvo a la faena. Espero que ven. Vale, la madre le ha dado alguna idea. Si mamá tiene razón sobre los camiones, dejarán un rastro de residuos. Hola, Miles. Van a montar una gala con famosos en el museo. Si encuentro las piezas que faltan. Sí. Es que nunca he ido a una gala. ¿Quieres ir? Creía que no me lo pedirías. ¿Qué me pongo? Negro serio, elegante. Tío. Que no me centro. Vale. Buena suerte. ¿Qué no necesita que haya atrás? A ver. No me puedo creer que alguien hiciera esto. Me hacía ilusión esta exposición. Todo el museo, de hecho. La situación en la que me encuentro es desafortunada. O sea, ya sabes cuánto me importa proteger la historia colectiva de esta comunidad. Pues sí. Y por eso confío en que esto no haga que pierda su apoyo. Vale. A ver si esos camiones han dejado el rastro. Ok. Es Spiderman. Spiderman, ¿alguna novedad? Sigo varias pistas, ya os contaré. Bueno, tengo asuntos que atender. Pero aquí, aquí. Para mí, se trata de preservar la historia a toda costa. ¿Qué es esto? Parece que esto podría pertenecer a un camión prehistórico. Apesta a azufre. Es de motor viejo, fijo. Vale, vamos a analizarlo ahora. Uf, cómo está esto, ¿no? Para identificar las sustancias, debo eliminar los contaminantes. Eh... Vale. Vale. Este de aquí hay que eliminarlo. Luego. Eh... Toda esta cadena realmente se quito hasta... Se quito hasta aquí. Estoy eliminando toda esa de atrás. Y luego de aquí... Puedo quitar esta rama. Uh, problema. ¿Y esta qué? Ya, ya lo sé. He que restablecer. Vale. Eh... Uf, no he visto esa. No sé de dónde partía esa. Estas de aquí son fáciles. Luego estas que... ¿Veis que se empieza a mezclar aquí todo esto? Un poco más complicado de verlo. Vale. Tengo que quitar... Esta de aquí. Vale. Y ya solo queda la cadena esta principal. Que esta sí quito esto. Vale, perfecto. Hidrocarburo aromático. No soportaría el paso por... ¿Un aromático? ¡Etil benceno! Anda, mira tú que... Sí, mamá. Tenías razón. El camión era antiguo. Dejó una contaminación característica a su paso. Fantástico. ¿Puedes rastrearlo? Ya lo estaba haciendo. Qué raro que ha dado ese fantástico. Tengo esperanzas de que de verdad podamos encontrarlo todo. Celebrar la gala y salvar el museo. Oye, oye, oye. Cada cosa a su tiempo. Vale, ya lo sé. Bueno, ten cuidado y avísame con lo que encuentres. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hola! Lo siento, no oía nada. Es igual, entregamos lo que había. El resto se cayó del camión. Pues encontrarlo de una vez. Sí, lo comprendo, señor. Seguiremos buscando ese objeto. Nos ha timado. Ya te lo avisé. No, pagará cuando entreguemos el saxofón. Ya sabes por dónde. ¡Cálmate, idiota! Está forrado. Tú tenlo consentido. Es porque se dio eso para arriba. Se acabó. Voy a encontrar a ese tipo y a coger mi dinero. Vas a fastidiarnos el trato. A todos. Bien, leches. Están muy pegaditos aquí. Eh... Necesito hacer una doble. No. Voy moviéndome hasta que podamos hacer una aquí. Vale, a ver. ¿Qué más? Venga, estos dos. Fuera. Solo quedan dos. Venga. Ahí estoy y el otro de allí. Fuera. Vamos a investigar el camión. Dice que han entregado ya lo que tenía, ¿eh? A ver, madre. ¿Está sordo? Han dicho que las habrían entregado. Aquí. Encuentro el saxofón de Charlie Parker. Vale. He encontrado el segundo camión, pero estaba vacío. Ay, no. Pero se dejaron una de las piezas. El saxofón de Charlie Parker. Ah, Miles. Dirígete al parque CJ Walker. Vale. ¿Por qué? Una de nuestras becarias ha oído a un hombre hablar sobre un saxofón que ha encontrado. Al principio no la creí. Es un poco... Bochinchera. Vale. Si es el que perdió esta... Bochinchera. Parecía bastante interesado en encontrarlo. Y con razón. Charlie Parker es una leyenda. Ese saxo no tiene pena. ¿A quién busco en el parque? No tengo un nombre. Dicen que un trompetista hablaba del tipo. ¿Trompetista? Vale. Gracias, mi arañita. Avísame con lo que pase. Te quiero. Ah, bajamos al parque como Miles. Para investigar un poquito aquí entre la muchedumbre. Vale. ¿Dónde está ese trompetista? No sé. Ahí están tocando los timbales. Mucha mejor pinta ahora que cuando Tisky y su banda se hicieron con él. Miles. Steph, ¿qué te cuentas? ¿Has venido con Gloria? Nah, está currando. Acabo de llegar. Pero estoy buscando un trompetista. ¿Has visto alguno? Sí, ha venido a Té a tocar la trompeta. Teo. ¿Tropetista? Creo que estaba donde la entrada del otro lado. Genial. Gracias, Steph. Muy bien, muchas gracias. Gana fuerte. Me fongo al pilón esto que veis. Hola, Camila. Miles. ¿Qué te pongo? ¡Ey, ey, 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 ey! Vale, se alquilo. ¿Qué hace subirnos de aquí? Ahí lo tenemos al tío. Vale, se sirve de la trompeta. Mira, mira, con el gato vamos a mascarar. Hola, Miles. Teo, qué bien suenas, tío. No sabía que tocabas la trompeta. Un poquito, un poquito. Pues, justo iba a llamarte. Esta mañana fui a Keynote Music a reparar la trompa y me topé con unos críos que llevaban un saxo que se habían encontrado en la calle. Y me dio por pensar que podría ser el del museo. No quiero meterlos en problemas. Intentaban hacer lo correcto. Sí, sí, claro. ¿La misma Keynote de Cathedral? Sí, habla con Eugene. Gracias. Va un poco raro este diálogo, ¿no? La trompeta suena genial, tío. Ha ido como un poco raro este diálogo de que tardaba un poco en reaccionar y en contestarme. Pues un poco de ambas, ¿no? ¡Hostias! No, no, no pinta nada bien. Hombre, aquí me está poniendo... ¿Por qué no me ha dejado poner un cable de araña? ¿Por qué no me ha dejado poner un cable de araña? ¿Qué? ¿Qué pasa? Venga, a morir todos. Hay mejores formas de hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El remate se lo tenía derecho al otro. Pero vale. ¡No va! ¿Quién quiere más? ¡Vale! Levanta, pobre hombre. Parece Marcosena. ¿Estás bien? Unos cuantos moratones no son nada. Al menos me dejaron las llaves. Toma, cógelas. Y abre el maletero. ¡Anda! El saxofón de Charlie Parker. Esa es nuestra pieza estrella. Estaba a punto de devolverlo al museo cuando vinieron esos tíos. Es el saxofón que usó para grabar su gran obra maestra, Ornithology, en el 46. ¿Eres fan de Bird? Mi padre lo era. Yo no sé mucho de música antigua. ¿Antigua? ¿Has oído algún rapero de hoy cuando usa síncopas y enfatiza los pulsos dentro y fuera del ritmo? Eso es bebop. Escucharé con más atención la próxima vez. Llevaré esto enseguida al museo. Luego tendré que llamar al seguro. De acuerdo. Venga. Una cosa menos. Si pudiera pinchar el teléfono que usaron esos tipos para comunicarse con su jefe. Vaya. Todo Ceros es lo mismo que poner contraseña como contraseña. Ya está. Solo es una cita a medianoche con un capo del crimen. Casi nada. Vale. Perfecto. Pues primera visión completada de esto del museo de música. Cambio de Spiderman para continuar con la historia principal. No. No es lo que quiero. Lo que quiero es. Es bloquear la siguiente visión. Que supongo que vamos a tener ahora una llamada o algo. ¿Qué digo yo? Enfrenta el jefe de Atraco en el teatro y recupera el resto de piezas robadas del museo. Vale. Ok. Pues chicos. Lo dejamos aquí. En el siguiente episodio terminamos con esa trama. Y bueno. Pues recuperamos la música. Hacemos. Vemos la gala esta del museo. Y luego con Miles tendremos el fin de misterio y también el último alijo de Prowler. Así que nada. Nos vemos aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós. Game over. 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 ¡Gracias!